Hola a todos, les saluda Sadler y hoy les quiero hablar de mi escuela de batería online Sadler Drum Lessons, donde tengo cientos de videos y lecciones que he filmado y documentado en los últimos meses. La escuela estará bajo la plataforma de Patreon. Patreon es una página muy fácil de usar y proporciona a los creadores de contenido la posibilidad de estar más cerca de sus estudiantes y sus seguidores. En la página van a poder encontrar librerías de batería donde hablamos de técnica de pies, groove, técnica de manos, independencia, tempo, odd meters, estilos musicales de alrededor del mundo y mucho más. Además tendrán acceso a una serie de videos exclusivos de grabaciones, viajes, consejos, backstage, drum cams y mucho más. Adicional a ello me van a poder hacer preguntas relacionadas a las lecciones y temas en los que ustedes quieran mejorar y yo personalmente enviaré una video respuesta didáctica y positiva en el tema que se desee. Con esta opción prácticamente será como tener una lección privada conmigo. Estaremos en contacto y formaremos una comunidad donde el fin de todos es crecer en este arte maravilloso de la batería. Tendremos ejercicios semanalmente y cada mes estaré subiendo librerías de baterías con temas específicos y también temas abiertos relacionados a sus preguntas. Estoy muy contento y emocionado y te invito a que seas parte de ello. También les tengo una sorpresa. A todos los que se suscriban en el mes de febrero van a entrar al sorteo de este hermoso platillo Dark Masterwork Natural Series Handhammer. Es un marquillado a mano de 19 pulgadas. Lo voy a estar rifando a todos los que se suscriban en el mes de febrero. Puede ser tuyo.